¿Qué pasará si nosotros quitamos la memoria USB en el mismo instante que se están transfiriendo archivos? Pues aquí te voy a mostrar qué es lo que sucede. Bienvenidos a esta plataforma. Bien, de inmediato aquí tengo una memoria USB, como pueden visualizar, está vacía. Y aquí tengo unos archivos los cuales lo voy a pasar a la memoria. Y cuando esto se estén pasando, pues voy a desconectar la memoria y vamos a ver qué sucede con la memoria. Si todavía puede abrir normalmente. En este mismo instante quiero que comenten si la memoria va a quedar buena o si no. Ustedes van a comentar sí o no en este mismo instante, sin hacer trampa, sin hacer trampa. Bien, voy a proceder. Uno, dos, tres. Aquí lo soltamos en la memoria. Ahí está transfiriendo. Vamos a esperar al menos a que llegue a un 10%, yo diría. Y voy a retirar la memoria. Seguido llegue al 10%. Ahí está. Dice, no se pudo copiar el archivo debido a un error inesperado. Bien, vamos a darle aquí. Ahora voy a abrir el equipo. Mirenlo aquí. Voy a cerrar esto acá. Y voy a conectar la memoria. Aquí está la memoria. Voy a intentar abrirla. Y como pueden ver, se fue nuevamente. Voy a abrir nuevamente aquí. Y voy a conectarla otra vez. Voy a intentar abrirla. Y esto es lo que sucedió. No sucedió prácticamente nada. Simplemente se interrumpió la transferencia y se llegaron a pasar algunos de los archivos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en pleno formateo, en ese proceso de formatear la memoria, la desconectamos? Pues vamos de inmediato a probar. Clic derecho. Formatear. Iniciar. Aceptar. Y la voy a retirar. Ahí dice, Windows no pudo completar el formato. Vamos a ver. Vamos a conectarla ahora. Y aquí nos está dando un error. Dice, formatee el disco en la unidad G para poder usarlo. Es decir, que no podemos acceder a los archivos sin antes formatear nuestra memoria. Y si esto en algún momento le sucede a ustedes y quieren acceder a sus archivos, pues aquí en esta misma plataforma tengo un video donde ustedes van a poder recuperar los archivos a partir de una memoria USB dañada como esta que ya tiene un problema. Y luego de que ustedes recuperen sus archivos con el método que les muestro, voy a dejar el link de ese video para que ustedes lo puedan ver aquí. Voy a formatearla. Iniciar. Aceptar. Y ya podemos utilizar la memoria con toda la normalidad. Bueno, espero que esta información haya sido de su agrado, de entretenimiento, de utilidad. Así es que nos vemos en una próxima entrega.